La mañana de este viernes 26 de julio, el presidente municipal de San Luis de la Paz, Luis Gerardo Sánchez Sánchez, junto a la regidora Karina Rivera Sánchez, en representación del H Ayuntamiento, llevaron a cabo la entrega de la construcción de espacio común y área de exteriores en el Edificio de Seguridad Pública, como parte del programa Edificios Públicos. Al momento de tomar la palabra, José Clemente Arredondo Arredondo, subdirector de la Corporación de Seguridad Pública, agradeció la atención y apoyo de los ahí presentes, añadiendo que la plancha que se colocó en el estacionamiento de esta dependencia les dignifica el trabajo que realizan todos los días, remarcando que el piso anteriormente se encontraba muy deteriorado al ser de tierra y con esta temporada de lluvias se ponía en peores condiciones. Por su parte, Israel Aguilar, supervisor de obra en representación de Aldo Coria Valdiosera, director de Infraestructura Municipal y Obras, presentó los datos técnicos de la obra, construcción de espacio común y área exterior en el Edificio de Seguridad Pública Municipal en su primera etapa, la cual representó un monto de inversión superior a los 499 mil pesos. En este espacio, se realizó la construcción de alrededor de 1.652 metros cuadrados de carpeta asfáltica con base hidráulica, añadiendo que se trabajó en las terracerías en alrededor de 300 metros cuadrados para darle un mejor funcionamiento considerando las bajadas pluviales. Finalmente, en su participación, el alcalde ludovicense Luis Gerardo Sánchez Sánchez agradeció el trabajo y la dedicación de todos los integrantes de esta Corporación de Seguridad Pública, pero sobre todo, por seis años de trabajar de la mano con él. El chino agregó que se va muy contento del trabajo que han realizado todos en conjunto. Además, dijo que se han logrado muchas cosas para esta corporación, anunciándoles que espera que para la siguiente semana se les entregue el bono de despensa. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, informó Néstor Romero con imágenes de Shreston García.